¡Voyego García! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Pretty comprehensive from Caroline Garcia Racing through the opening set A little set back in the middle But overall Pretty comfortable For the number one seed Who's a set away From the quarterfinals now Six games to three In just over half an hour ¡Gracias! 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 ¡Gracias, Boriceta! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Ah, una de las mejores para la parte del Correón! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! Semi-final, or better in all of her previous appearances. She's a step closer to achieving that yet again. Having sealed her spot in the final eight. Straight sets for Caroline Garcia. 6-3, 6-2. 7-3. 8-3.